31 cosas de la triste historia de Tintán. Así fueron sus últimos días y su triste muerte. México ha tenido numerosos artistas y comediantes destacados. Es la tierra del recordado Cantinflas y del prolífico Roberto Gómez Bolaños. Pero hay otro gran artista que marcó la historia de la comedia en México. Hablamos del mítico Tintán, que pese a tener una corta carrera y también una corta vida, dejó una profunda huella en el cine mexicano y latinoamericano. Sus actuaciones entre la comedia y la sensibilidad lo convirtieron en un ícono de la cultura popular. En este video te contaremos la vida, obra y legado del gran Tintán, sus películas, sus colegas y hasta sus famosos hermanos. Si te quedas hasta el final, también conocerás cómo fue su triste muerte. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. SU NOMBRE REAL Si bien Tintán es un nombre que no requiere casi presentación en México, evidentemente este no era su verdadero nombre. El corto nombre artístico Tintán quizás sí era necesario, pues este famoso actor se llamaba originalmente Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo. 2. ¿Dónde nació y cómo fue su niñez? Germán Valdés nació en una vecindad de Ciudad de México el 19 de septiembre de 1915. Sus padres fueron Rafael Gómez Valdés Angelini y Guadalupe Castillo. Su padre fue funcionario de resguardo aduanal. Tuvo varios hermanos, Germán, Manuel, Antonio, Guadalupe, Ángela, Cristóbal, Antonio y Armando. Su niñez fue bastante tranquila, pero sin muchos privilegios, pues su familia pertenecía a la clase media. 3. VIVIÓ EN VARIAS CIUDADES Debido al trabajo del padre, la familia vivió en varias ciudades. Se residenciaron en Veracruz y cuando tenía 12 años, llegaron a vivir en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, ciudad fronteriza con Estados Unidos. 4. EL ORIGEN DE TINTÁN Este curioso apodo no fue el primer nombre artístico de Germán Valdés. Originalmente se llamó a sí mismo Topillo, que puede significar bromista o tramposo. Sin embargo, un amigo le dijo que ese nombre era muy vulgar para un comediante. Le sugirió entonces el apodo Tintán, que surgió de una onomatopeya de cómo suenan las campanas. Curiosamente, a Germán Valdés no le gustó en principio, pero con el tiempo le tomó cariño al apodo, y así se convirtió en Tintán por toda su carrera. 5. TRABAJÓ EN UNA ESTACIÓN DE RADIO Tintán nunca terminó de estudiar en la secundaria. Durante su adolescencia en Ciudad Juárez, trabajó como ayudante de Sastre y luego, en 1932, ingresó a la estación radial XEJ, pero no para estar frente a los micrófonos. Tintán se inició en la radio como personal de limpieza y pegado de etiquetas a los discos de la estación. 6. CONSIGUIÓ SU OPORTUNIDAD DE FORMA INESPERADA Tintán destacó en la radio por sus continuas bromas. La mayoría de los trabajadores radiales había escuchado ya sus limitaciones del famoso cantante Agustín Lara, bastante acertada, ciertamente. Y ese talento vio su recompensa inesperadamente. Un día en el que Tintán estaba limpiando y se puso frente a los micrófonos para, en broma, imitar a los presentadores de la radio. No sabía que los micrófonos estaban encendidos por accidente, así que su personalidad divertida le dio su primera oportunidad. 7. EL ASCENSO DE Tintán Tintán se inició como locutor en el año 1934, primero presentando programas de música en vivo. El más famoso fue El Barco de la Ilusión. Fue entonces cuando asumió su primer apodo, El Pachuco Topillo. Con estos trabajos atrajo la atención de Paco Miller y Jorge Molmer, empresarios, quienes estaban en busca de un cómico para desarrollar una gira de una caravana artística. 8. SUS INICIOS EN EL CINE Su éxito en la radio le permitió también ingresar a la industria del cine, originalmente con un breve sketch, en la película Hotel de Verano, lanzada en el año de 1943. Además de comediante, Tintán tenía grandes habilidades para el canto. La canción Bonita, de Luis Alcaraz, fue la mejor grabación de Tintán en la película Músico, Poeta y Loco, del año 1948. También cantó en la película El Rey del Barrio, en 1950. 9. SUS PRIMERAS PELÍCULAS Los primeros proyectos de cine de Tintán ocurrieron gracias al director Humberto Gómez Landero, entre los años 1945 y 47, pero realmente se consolidó en películas del director Gilberto Martínez Solares. Particularmente con la cinta de 1949, Calabacitas Tiernas, Tintán se convirtió en una referencia de la comedia mexicana junto a Cantinflas. 10. TRABAJÓ CON OTROS COMEDIANTES FAMOSOS DE LA ÉPOCA Tintán coincidió en pantalla y en época con grandes nombres de la comedia mexicana. Quizás el más cercano e inseparable fue el famoso Marcelo Chávez, actor de la era del cine de oro mexicano, ya quien conoció justamente en su primera gira, cuando fue contratado por Paco Miller. Pero también coincidió con otros comediantes conocidos, como Fami Kaufman, Vitola, José René Ruiz Martínez, Tuntún, también con dos de los hermanos de Tintán, sobre quienes hablaremos más adelante. 11. ESTRELLA DE LA GRAN PANTALLA Tintán tuvo una carrera bastante prolífica, participó en 106 películas, no siempre como actor, en varios filmes participó con intervenciones musicales, por eso muchas de sus obras se consideran parte del legado cinematográfico de la comedia mexicana. Algunas de ellas fueron Las Aventuras de Pito Pérez, de 1956, El Sultán Descalzo, de 1954, Las Mil y Una Noches, 1958, Vagabundo y Millonario, de 1958, Escuela de Verano, de 1958, El Duende y Yo, de 1961, Loco por Ellas, 1965, entre otras. 12. LA PELÍCULA QUE UNIÓ A PEDRO INFANTE Y A Tintán El director René Cardona fue capaz de unir en una misma película a dos de las grandes estrellas de cine mexicanas, en 1950, Tintán y Pedro Infante. Ese año grabaron juntos la película También de Dolor se Canta, en la cual también participó la actriz Guillermina Green. La película contaba la historia de un maestro de primaria y su hermana, quienes viajaban a Ciudad de México buscando empleo, y en su búsqueda terminan ingresando a la industria del cine, y conocen a varios de los grandes actores de la época. Tintán se interpretó a sí mismo y participó en una sola escena, en la cual llama al personaje de Pedro Infante, ojitos de pescadito en vitrina, y recibe como respuesta el insulto, boca de bagre. Nunca volvieron a trabajar juntos, aunque sí tuvieron una buena relación de estima mutua. 13. TENÍA UN CURIOSO RÉCORD Tintán se regodeaba por tener al récord de más actrices besadas a lo largo de su carrera, muchas de ellas de las actrices más admiradas y hermosas de la época. Algunas de sus compañeras y parejas de cine fueron Marga López, Rosita Quintana, Silvia Pinal, Amalia Aguilar, Meche Barba, Ana Berta Lepe, María Antonieta Pons, Tongo Lele, entre otras. 14. SUS TRES MUJERES Tintán se casó en tres oportunidades, con Magdalena Martínez, con Micaela Vargas y con Rosalía Julián. Curiosamente, sus matrimonios fueron bastante seguidos. El primer matrimonio terminó en 1948 y ese mismo año inició el segundo que, a su vez, terminó en 1955. Luego el tercero se inició apenas un año después, en 1956. Su último matrimonio, sin embargo, duró hasta el momento de su muerte. 15. EL MATRIMONIO CON MAGDALENA MARTÍNEZ Pese a su nombre, Magdalena Martínez era estadounidense. Ese matrimonio ocurrió cuando ambos eran realmente jóvenes. Tintán tenía apenas 22 años. El matrimonio se extendió por 9 años y, de él, nació un solo hijo, Francisco. Cuando se divorciaron, la madre de Tintán le quitó el hijo de su nuera y lo crió junto a Tintán, casi como si fueran hermanos. 16. MIKAELA VARGAS FUE UN MISTERIO Se sabe muy poco del segundo matrimonio de Tintán, que se extendió por 7 años. Para muchos, Micaela fue una de las mujeres más hermosas con la que Tintán se relacionó alguna vez. 17. LA HISTORIA DE AMOR ENTRE TINTÁN Y ROSALÍA JULIÁN Rosalía Juliá no fue solo la tercera esposa de Tintán, sino que se consideró el verdadero amor de su vida. Actuaron juntos en la película Música para siempre, el mismo año de su matrimonio, en 1956. Rosalía era parte del grupo, las hermanas Julián, quienes actuaban en comedias junto a Tintán. 17. Hemos sido felices porque nunca nos preocupa la vida, tenemos y gastamos, no tenemos y a trabajar más duro, reveló Tintán una vez en una entrevista. Rosalía y Tintán se conocieron en 1953, tres años antes de casarse, mientras grababan la película La Marca del Zorrillo, una parodia de El Zorro. 17. Todo comenzó cuando fuimos a firmar un contrato para actuar en el teatro Follies, y él estaba de visita. ¡Qué chula se está poniendo, señorita Julián! Fue su primer piropo para mí, y desde entonces quedé prendada del hombre a quien ya admiraba como artista, contó Rosalía en una entrevista. 18. Tuvo varios hijos. Tintán tuvo seis hijos en total, uno con Magdalena Martínez, tres con Micaela Vargas, y dos más con Rosalía Julián, los menores. 19. Pudo quedar inmortalizado en la música. Un dato muy curioso de Tintán es que originalmente estaba previsto que apareciera en la portada del emblemático disco Sgt. Pepper, Lonely Hearts, Club Band de los Beatles. Sin embargo, el mítico actor declinó la invitación y pidió que cambiaran su imagen por la de un árbol que en México se le conoce como el árbol de la vida. 20. Le dio voz a personajes emblemáticos de Disney. Tintán también fue actor de voz, con papeles bastante destacados en el doblaje mexicano. Entre ellos, destacan dos personajes muy queridos de Disney. Balú, el oso protagonista del libro de la selva, y Tomás Umali, el protagonista de los Aristogatos. Curiosamente, ambos personajes habían sido grabados originalmente en inglés por el mismo actor, el estadounidense Phil Harris. 21. ¿Quiénes eran sus famosos hermanos? Tintán fue un gran comediante mexicano, pero ¿qué posibilidades había de que en su propia familia existiesen otros grandes artistas y también de la comedia? Entre los hermanos de Tintán, otros tres fueron famosos y exitosos también por su trabajo en la comedia. Antonio Valdés, conocido como el Ratón Valdés, factor y comediante, y participó en varios programas de comedia. Manuel Valdés, conocido como el Loco Valdés, también fue actor, comediante y actor de doblaje. Finalmente, y quizás el que más se le acercó en fama, fue Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón, uno de los personajes más emblemáticos y recordados del Chavo del Ocho, la gran obra de Chespirito. En varias ocasiones, Tintán participó en proyectos junto a sus hermanos. 22. El día que terminó en la cárcel A las 9.30 de la mañana del 22 de febrero de 1969, se registró el ingreso oficial de Germán Valdés en una cárcel de Acapulco, en el estado de Guerrero. Tintán había sido detenido por la Policía Federal de Ciudad de México, acosado por girar un cheque sin fondos de 13.000 pesos. Una mujer llamada Isabel Ortiz era la receptora del cheque. No se saben muchos detalles del caso ni del motivo, pero Tintán reconoció ante un juez, que sabía que no tenía fondos. No explicó por qué lo entregó, pero se comprometió a compensar a Ortiz. Estuvo detenido hasta las 2 de la tarde de ese día, cuando fue liberado después de pagar 5.000 pesos mexicanos en efectivo. 23. ¿Por qué no quería aparecer en televisión? Tintán fue un artista de cine, ante todo, incluso después de que terminó la época de oro del cine mexicano. Tintán siguió intentando hacer carrera cinematográfica. Sin embargo, las películas fueron perdiendo calidad, y Tintán dejó de ser la estrella y protagonista. La industria televisiva, en cambio, estaba en pleno crecimiento. La entrada de Tintán a la televisión era bastante esperada, pero el actor se resistía. La televisión abarata a los artistas, ya que la gente, en lugar de pagar por verlos en el cine, prefiere verlos gratis en la televisión, declaró alguna vez. 24. ¿Por qué acabó en la miseria? Sus problemas se iniciaron por su naturaleza generosa. Tintán prestaba dinero y apoyaba a quien le pidiera ayuda, pero no siempre cobraba los montos que cedía. Cuando colapsó la industria cinematográfica y terminó la época de oro del cine mexicano, se redujeron las oportunidades de trabajo, y el público general perdió interés en las producciones mexicanas. Tintán sobrevivió a buena parte de las estrellas de esa época. El problema es que la industria estaba mermada, y por eso los papeles que encontraba eran cada vez más pequeños, con menos pago y menos prestigio. 25. ¿Perdió su fortuna? Con la intención de evitar gastos y poder ahorrar, Tintán cedió sus propiedades a una firma económica del magnate, Joe Manning. Sin embargo, Manning murió en un accidente aéreo y buena parte de la fortuna de Tintán se perdió después de esta muerte. El actor se vio obligado a entrar en distintos juicios para tratar de recuperar sus propiedades, pero no ganó los litigios. Luego los embargaron otras de sus propiedades, incluyendo la finca en San Ángel, donde vivía con su familia. Además, el actor insistió en pedir financiamiento para producir sus propias películas, resistiéndose a ingresar a la televisión, pero la reducción de la industria cinematográfica causó que no fueran rentables. Por eso, Tintán terminó endeudado e incluso lo llevaron a juicios por la falta de pago de sus deudas. Se cree que fue por ello que ingresó en la cárcel aquel día que fue detenido. 26. El triste final de su carnal. El camino de Tintán en el cine estuvo siempre acompañado por el gran Marcelo Chávez, su principal equipo durante su carrera. Fue su carnal, su mejor amigo y su gran compañero. Marcelo Chávez murió el 14 de febrero de 1970, a los 58 años. Nunca supo la causa de muerte con exactitud, pero su muerte afectó severamente a Tintán, quien ya enfrentaba enfermedades y sufrió una depresión por perder a su gran amigo. 27. Tuvo muchos problemas de salud. Tintán enfrentó una severa hepatitis por años que deterioró su estado de salud. Eventualmente, la hepatitis derivó en un cáncer de páncreas. Pero Tintán nunca lo supo. La familia no le reveló el diagnóstico del cáncer para protegerlo, pues el actor ya estaba debilitado y afectado por la hepatitis. 28. Así fueron sus últimos días. La familia de Tintán eligió ocultarle la gravedad de su estado. Dos de las pocas personas que supieron bien el caso fueron su hermana Guadalupe y su última esposa, Rosalía. La esposa contó que Tintán pasó los últimos días de su vida bastante feliz, sin muchas preocupaciones pese a la situación financiera de la familia. 29. Murió relativamente joven. Tintán tenía apenas 57 años al momento de su muerte, ocurrida el 29 de julio de 1973 en Ciudad de México. La causa oficial de fallecimiento fue un coma hepático, causado por el cáncer pancreático, que ya estaba en etapa final. Durante el tiempo que vivimos juntos, todo tuvimos. Nada nos faltó, y eso nos dejó completamente satisfechos, tanto a mí como a mis hijos que ahora son grandes, declaró Rosalía, quien ha afirmado que el actor no dejó ninguna herencia después de haber perdido su fortuna. El actor fue enterrado en el Panteón Jardín, de la capital mexicana, donde también se encuentran los restos de otros grandes de México, como Pedro Infante y Jorge Negrete. 30. La foto más triste. Una de las imágenes más tristes de la despedida de Tintán fue la fotografía de sus hermanos Antonio y Ramón, Don Ramón, cargando en hombros el féretro con sus restos. La familia Valdés fue una de las más queridas en el entretenimiento mexicano. Ver a sus hermanos comediantes, usualmente en pantalla para hacer reír, en una ocasión tan triste, sin duda fue una imagen muy triste para todos. 31. El legado de Tintán. Las tres décadas de carrera de Tintán le valieron un sitio destacado en la historia del entretenimiento mexicano. Fue particularmente importante en la cultura de los Pachucos, una subcultura de la década de 1930, surgida en la frontera entre México y Estados Unidos, por parte de jóvenes de origen mexicano que querían resaltar entre el entorno estadounidense, donde solían ser marginados. Hay varias estatuas de Tintán en Ciudad de México, Ciudad Juárez y Acapulco. Además, su hija Rosalía Valdés escribió un libro con su biografía, y en el año 2010 se lanzó un documental centrado en su vida y obra. Tintán ha sido una gran influencia en la cultura popular mexicana y Latinoamérica en general. Sus personajes siguen siendo muy recordados en la región, al igual que sus exitosas películas. Gracias a esto, ha sido incluido o ha inspirado diversas obras de otros artistas. Por ejemplo, en el video de la canción Así es la vida, del grupo Elefante, se pueden ver clips de películas de Tintán. Por su parte, la banda La Maldita Vecindad tiene una canción en honor a Tintán, titulada Pachuco. Aún en la actualidad, sus películas siguen haciendo reír a nuevas generaciones, lo cual consolida aún más su lugar de honor en la historia del cine. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas de la triste historia de Tintán, cómo fueron sus últimos días y su triste muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.